¡Hola hermosas! Bienvenidas a un video más. Hoy les mostraré algunos vestidos entallados. Espero les gusten. Los vestidos entallados se pueden apreciar en diferentes diseños, colores y tipos de telas. Algunos de los estampados que se pueden apreciar en estos vestidos es el de Animal Print, estampado floral, estampado de rayas, estampado de lunares o cuadros. Se pueden encontrar diseños de vestidos elegantes, casuales y formales. Es muy importante elegir la talla correcta de tu vestido para que no te quede muy ajustado ni muy holgado. Elige ropa interior de tu talla y en tonos neutros como beige o negro para que no se marque sobre tu vestido. Puedes encontrar diferentes escotes en estos vestidos como el escote halter, escote redondo, escote uve, escote corazón y otros más. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que estos diseños de vestidos les hayan gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!